La noche de tu encanto, la noche de tu llanto Cuando te dije todo, y confundí la lloro Pensé que te quería, pero la culpa es mía Ayer ni presentía, querer tanto a los dos Primero él fue mi amigo, mientras tú ya eras mío Él siempre me escuchaba, las noches que no estabas Se moría de ganas, de tomarme la mano De pronto y sin pensarlo, un beso me robó Como ha pasado el tiempo, yo aún te sigo queriendo Hay algo que no entiendo, porque los dos saben que siento El uno es compañero, el otro es mi tormento Que sólo con mirarme, le doy mi fuego eterno Esto parece un sueño, no sé quién es mi dueño Prefiero estar despierta, soñando con tu ausencia Mi corazón se parte, mientras mi cuerpo arde Seguro cuando pase, tal vez ya sea muy tarde La noche de tu encanto, la noche de tu llanto Cuando te dije todo, cuando te dije todo Y confundida lloro Pensé que te quería, pero la culpa es mía Ayer ni presentía, querer tanto a los dos Como ha pasado el tiempo, yo aún te sigo queriendo Hay algo que no entiendo, porque los dos saben que siento El uno es compañero, el otro es mi tormento Que sólo con mirarme, le doy mi fuego eterno Que sólo con mirarme, le doy mi fuego eterno Esto no pasa nunca, con el primer amor Eh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!